Bueno, vamos largando, así le damos paso a Mariano y a todos los que los quieren escuchar. Quería hacer una breve introducción nada más. Como siempre, como cara, a ver si se sumen a gente, esto que estamos haciendo a ustedes, la gente que se para acá a charlar es simplemente porque como ustedes vienen a las charlas y creen que pueden aportar algo, y lo que estamos aportando generalmente son experiencias, así que bueno, quería más que nada invitarlo a eso, que no se pierda. Esta semana mandé un mail que me parece importante recalcar. Como estamos armando un grupo y es un grupo de tecnología, generalmente la presencia masculina siempre es mucho más grande. Quería dejar claro en el grupo, hacerlo explícito más que nada, que seamos abiertos a que puedan las mujeres también formar parte del grupo y que puedan pasar de frente a dar las charlas. Quería dejarlo más que nada explícito. Quería comentarles que tenemos un Slack, tenemos dominio, reactjs.ba, eso no fue fácil de conseguir, pero conseguimos uno. Y el Slack, más que nada para preguntas, charlas, a ver cuándo se hace la próxima reunión, es slack.reactionjs.ba. Estamos tratando de armar la primera página web, que es charlas.reactionjs.ba. Y nada más, eso, espero que la charla les guste, lo van a tener a Mariano para hacerle preguntas. Quería agradecer a César, que se está encargando del video del streaming. A Mulesoft, por el lugar que nos están dando, que está buenísimo. Las bebidas y la comida también los ponen ellos, así que le vamos a dar un aplauso después. Y después, bueno, Mariano, a Jolo, que se encargan de la administración acá en Mulesoft, que la verdad que la anterior salió buenísima y esta seguro que también va a salir buenísima. Nada más, y le doy paso a Mariano. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a esperar unos minutos, que hay problemas con el streaming. Así arranco ya con el streaming, pero de paso aprovecho y hago la pregunta típica, que me parece bueno hacerla, para más que nada conocerlos a ustedes y saber qué andan buscando con esta charla. O sea, si ustedes vinieron y se tomaron un ratito de la semana para venir a una charla, está bueno que se lleven algo que les sientan que les vale la pena. Así que voy a hacer una pregunta muy rápida, muy sencilla. Es, ¿quién de ustedes está laburando hoy con React? Bien. ¿Quiénes de esas personas tienen... Ustedes no. ¿Quiénes de esas personas tienen React en producción? Bien. ¿Hace 10 años? No, rápido. Ok. Un chiste rápido, malo. Pero bueno. La idea de la charla, básicamente, es contar las experiencias que nosotros tuvimos. Obviamente, incipientes experiencias. No pretendemos hacer una charla contando las cosas, o sea, hacer un libro sobre las experiencias, porque la realidad es que, como ustedes le harán pasado, que hay cosas que estamos aprendiendo mientras hacemos React, y muchas veces estamos volviendo a aprender, porque básicamente ya lo hicimos en otros frameworks, y diciendo, uy, esto se resolvía re fácil. Así que, bueno, por ejemplo, acá en esta presentación lo que yo tenía era una pequeña animación, que obviamente como quedó la presentación volando no se ve, pero lo que quería mostrar en esa animación era básicamente un loguito de Angular de un lado, que desaparecía, y aparecía el loguito de React. Porque esa es la experiencia, por lo menos, que estamos teniendo nosotros acá en Mirsoft. Nosotros teníamos un desarrollo en Angular, de cosas que están funcionando y que están en producción, y en un momento decidimos empezar a migrar todo a React, y lo interesante es cómo podés, con algo que está funcionando en producción, crear cosas nuevas en React, modificar o migrar cosas que están en Angular a React, y cómo podés hacer para que esas dos cosas vivan, coexistan. Porque uno cuando ve un lenguaje nuevo, no es que empieza todo de vuelta, sino que hay cosas que están funcionando y que tienen que seguir funcionando. Así que, bueno, ese es el objetivo de la charla. Por lo menos lo que yo quiero es que se lleven de lo que hicimos nosotros acá, y lo que vinimos haciendo, y lo que vamos a seguir haciendo, obviamente. Voy a tratar de hacer un poco de catarsis en la charla, así que si alguno quiere hacer algún comentario de los que tienen las cosas en producción, estaría bueno que aporten. Yo voy a hacer unas paradas específicas para preguntar, de preguntas bien directas, y obviamente si no aportan, yo a mí me gusta hablar, así que voy a hablar un montón. Pero voy a tratar de hacer un poco de catarsis, y nos voy a contar un poco las experiencias que tuvimos. Mil perdones las personas que vienen y quieren ver un montonazo de código de React, o un montonazo de cosas muy específicas, eso no va a estar en esta charla, pero obviamente después, con las birras o lo que sea, les puedo ir mostrando un poco más de código. Hay una aplicación de demo que quiero mostrar, que ahí también puedo empezar a investigar y meterle un poquito más de mano. Bueno, pero obviamente por un tema de tiempo no voy a poder ir muy a lo específico y decir, bueno, ok, hagan esto, hagan esto, otro. Pero sí voy a tratar de contar, los que obviamente ya están laburando van a entenderlo rápido, los que no voy a tratar de ir un poquito más al detalle para que no se lleven algo. Así que, si ya me dan el ok, podemos arrancar. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces empecemos. Cuando esto quiera cambiar de diapositiva. Ahí vamos. Ah, una pequeña noticia parroquial, por ejemplo. Ustedes acá están en Mewsoft. Vamos a sacar una pequeña iniciativa que se llama Big Data, o mejor dicho, Mewsoft Academy, y la primera charla va a ser de Big Data. Así que el que quiera participar está invitado a hacerlo. Pueden entrar al link de academy.mewsoft.com. La idea es hacer estas charlas, la primera de esta serie de charlas, el martes 5 de julio de 19 a 21, y se va a repetir al otro día de 9 a 11. El que quiera anotarse lo puede hacer, hay un formulario que lo puede completar. La idea es hacer este tipo de charlas más en la empresa, y hay gente dando vueltas que son parte de la organización de eso acá en Mewsoft. Así que si después de la charla quieren preguntarles directamente o específicamente, me buscan a mí y yo los redirijo a esas personas para que puedan saber más al respecto. Y obviamente el Twitter de Mewsoft es Mewlish MBA, así que pueden agregarlo como amigo en Twitter o lo que sea, y ahí buscar toda la información, porque obviamente va a estar constantemente avisando esas cosas. Bueno, dicho eso, arranquemos. Esto es lo que acabo de comentar un poquito. Básicamente mi idea con esta charla es contarles estas pequeñas cosas, que es, ¿por qué estamos usando React? ¿Por qué consideramos que usar React en producción, o por qué consideramos que usar React para hacer nuestras aplicaciones está bueno? ¿Y qué nos sirvió de esas cosas que están buenas? Voy a hacer un cambiazo rápido, perdonen. Pero mirar de costado no me gusta. Ahí estamos. ¿Estamos, no? Bien. También, ¿qué encontramos de problemas? Porque está bueno siempre contar las cosas buenas de React, pero ya que tenemos cosas que salieron a producción, está bueno contar los problemas que tuvimos con las aplicaciones de React, y obviamente cómo pensamos mejorar, solucionarlos, esos problemas, porque las aplicaciones están funcionando y tienen que seguir haciéndolo. Y una pequeña conclusión para que se lleven y para que sea valorable todo esto. La segunda parte es lo que les conté, es Nealmatch, que es una aplicación de referencia que estamos creando, a partir de las experiencias o lo que vamos aprendiendo con React. Básicamente la empecé yo y la estoy abriendo para toda la empresa, para que cada uno pueda aportar y recibir críticas y mejoras. La idea es que sea una aplicación para que cuando el que arranque usar React, se meta ahí y busque esos patrones en vez de buscarlo en las aplicaciones que están funcionando, que como sabemos, a veces no están lo suficientemente buenas como para que vos puedas extraer tipo copy-paste esa información, y muy probablemente si lo haces vas a repetir el error que está por ahí. Entonces queremos juntar todo ese conocimiento que tuvimos en estos meses en una aplicación, o en varias aplicaciones de referencia, esta es una. Y el link se los pasé en el detalle y después se los mando de vuelta. Con el sonido está bien así, ¿me escuchan ahí? ¿Un poquito bajo? Porque si no me lo tengo que dejar ahí, es como un poco medio incómodo. A ver si pueden subir el sonido. ¿Está el mango? Bueno, ¿ahí me escuchan? Si no hablo yo, más alto. Listo, voy a hablar más alto. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué estamos usando React? Y básicamente la respuesta es esa imagen. O sea, estamos en una empresa, nos dijeron básicamente que usamos React. Ese es el mensaje rápido. Háganlo, úsenlo. La historia es un poco más larga, pero el mensaje corto está bueno porque es medio shockeante. Lo que nos pasó básicamente es que a mediados de diciembre del año pasado empezamos a pensar cómo escalar las aplicaciones. Ya todo el mundo sabe que hay un concepto nuevo, entre comillas, que se llama microservicios. Y eso es tanto para el backend como para el frontend. Entonces, viendo que nos estábamos quedando cortos, en ese momento estábamos usando un mix entre Angular 1.3 y 1.4. O sea, algunas aplicaciones estaban en Angular 1.3 y otras en 1.4. Algunas discolas en 1.2. Lo que tenía varios problemas, obviamente, de compatibilidad. Porque el código, los que jugaron un poco con Angular o usaron Angular de producción saben que entre 1.2, 1.3 y 1.4 hay muchísimas diferencias. Entonces, a fin de diciembre nos hizo pensar cómo hacer para primero unificar el código, el codebase o el framework que usábamos en todas las aplicaciones. Y por otro lado, cómo miramos al futuro y sabiendo que íbamos a empezar con una arquitectura de microservicios, cómo podíamos usar un framework que se adapte bien a eso. Entonces, lo primero que en ese momento analizamos era, como estábamos en Angular, ver qué andaba pasando con Angular 2. Y lo que nos dimos cuenta, obviamente, es que en ese momento Angular 2 estaba en beta. Hoy todavía lo está, creo que está en release candidate en este momento. Entonces, la decisión que tomamos, o la decisión que estábamos a punto de tomar, era decir, bueno, ok, migremos a Angular 1.4 todo, después a 1.5, cuando salga 1.5, que estaba a punto de salir, creo, en ese momento ya estaba. Que Angular 1.5 nos va a pedir que hagamos un par de refactors en algunos sectores puntuales. Y ese tipo de refactors va a ser de tal manera que cuando migremos a una componentización de todas nuestras aplicaciones, sea fácil pasarlo a Angular 2. Estábamos ya pensando a fines del año que viene o cuando Angular 2 salga de la beta. Cuando salga de la beta, la idea era migrar todo y pasar y hacerlo de una manera fácil, entre comillas, y ese era el plan que habíamos pensado. Obviamente, eso cayó desde la nada, porque lo que básicamente pasó es que vino el director de tecnología y nos dijo, empecemos a usar React, porque creo que React es la solución. En algunos casos no fue muy feliz, en mi caso particular yo no estuve muy contento con cómo se tomó la decisión, pero la verdad que no era tampoco que el problema era React, nos decíamos, el problema no es la tecnología React contra Angular, era el problema de que a nosotros nos gustaría hacer un análisis. Ese análisis nunca sucedió y empezamos a utilizarlo básicamente aprendiendo sobre la marcha. Eso no sé si les pasó, si ustedes comparten la misma situación o tuvieron que elegir. La realidad es que a veces está bueno y a veces no, pero para mí lo interesante, lo que yo me llevo de esto es que está bueno ir cambiando tecnología y saliendo de la posición cómoda de desarrollo. O sea, definitivamente estar en Angular 1.3 o 1.4 o 1.2 no era una respuesta correcta. Teníamos que hacer algo. Entonces, para mí lo interesante es que venga una persona y te diga, tenés que hacer algo y lo hagas. Y eso para mí fue muy valioso, independientemente del chiste este de que vieron y nos bajaron el mandato divino, sino que en ese momento React estaba, recién lo estábamos explorando y no lo habíamos considerado lo suficiente. Ahora creo que estamos en condiciones de poder decir, si me preguntás hoy a mí si usar Angular o React, y voy a decir, usen Angular 2. Pero bueno, esa fue la primera aproximación y hubo dos temas básicos que los voy a dibujar básicamente, acuérdense del perrito y la raza porque eso es interesante. Los dos problemas que nosotros presentábamos con Riago, que veíamos, o que mejor dicho, nos vimos al principio y nos dimos cuenta sobre la marcha, es, había mucha gente que estaba empezando a codear JavaScript cuando empezó a codear frontend. Entonces era como que tenía que aprender algo nuevo, o sea, algún stack nuevo sobre un stack nuevo, o sobre una tecnología nueva, lo que con React, Babel, S6, etc, 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 era un problema. Obviamente en Angular 2 también pasa, pero agregar todo de una o de un plumazo fue un inconveniente para los nuevos desarrolladores, que obviamente con el perrito no tenían ni idea de lo que tenían que hacer, pero uno pensará que eso también, eso no iba a pasar con los desarrolladores con más experiencia, y no era el caso, no fue el caso. El caso fue que justamente los desarrolladores con más experiencia tampoco la teníamos muy clara al principio y obviamente empezamos a experimentar sobre aplicaciones y empezamos a aprender sobre la marcha. Entonces eso fue para mí lo más complejo o complicado de, obviamente, agarrar una tecnología, adoptarla de una sin hacer unos POC o sin hacer algún tipo de pruebas antes de salir a la marcha, porque obviamente hay gente de 10, 20, 30 personas que tienen que empezar a codear de un día para el otro y obviamente coordinar, todos sabemos que coordinar a mucha gente no es muy fácil o es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, contado un poquito la historia de por qué empezamos a codear en React, quiero contarles un poco el escenario. O sea, qué tipo de aplicaciones teníamos o tenemos en MuleSoft y cómo fueron mutando para que nosotros digamos, ok, tenemos que cambiar Angular 1.2 o 1.3 o 1.4, que era tipo el mix que teníamos, no nos está sirviendo. Hay un problema, tenemos que solucionarlo. Y básicamente esto es el flow típico de una aplicación en OJS. Empezamos con una aplicación monolítica, típico backend y frontend, creo que todos lo conocen en ese caso. No era una SPA, por así decirlo, pero estaba por ahí. Y lo primero que hicimos más o menos a mediados de diciembre fue separar lo que era la UI pública y la administración. Nos dimos cuenta de grandes servicios distintos, la típica separación, que uno manda un repo un montón de información, tipo HTML, JS y CSS, y por el otro lado otro repo. Y obviamente hicimos el merge, de alguna manera mágica, para que eso ande. Pero estábamos viendo que obviamente la parte de microservicios en el frontend estaba era una alternativa viable y obviamente estábamos jugando un poquito con eso. En enero lo que pasó fue que la misma división de frontend nos hizo dar cuenta que el backend iba a pasar exactamente lo mismo. De hecho, la única razón por la cual no lo hicimos de primera el backend, que sería lo más natural, es porque requería más tiempo y requería más pruebas. Es tan sencillo decir, partí el código en dos, entonces lo hicimos en partes. Y eso fue lo que sucedió más o menos en enero, en el cual yo recuerdo que sacamos un servicio nuevo. Obviamente esto es un ejemplo que usé de mis experiencias, pero es un ejemplo genérico, no es un caso particular. En particular los miro a los que son acá de Microsoft. Pero lo que nos pasó más o menos en enero es que teníamos el frontend partido en algunos pedazos y el backend también partido en algunos pedazos y básicamente estábamos jugando un poco haciendo ese mix que uno hace cuando trabaja con microservicios. ¿Cómo estamos hoy después de todo esto? Bueno, básicamente tenemos el frontend, obviamente ahora ya con un mix de React. Algunas cosas se migraron completamente a React o se crearon desde cero en React y están coexistiendo con cosas que tienen un mix de ambos mundos y algunas cosas que están en Angular y que yo creo que no van a cambiar de estar en Angular, no van a moverse porque es lo típico que sucede donde tienen muchos productos y no es que pueden mirar todos. Decirles que vamos a mirar todo sería un poco ambicioso, entonces trate de ser lo más honesto posible. Y obviamente luego del backend tenemos más microservicios y obviamente vamos a esperar a tener muchos más de esos. Entonces, ¿cuál es nuestra meta a fin de año, año y medio? Básicamente es tener la mayor cantidad de servicios migrados a React o creados en React y algunos que van a quedar obviamente en Angular y también esperamos que el backend siga también creciendo en microservicios. No a la misma velocidad, asumo yo esa estimación, pero también va a crecer. Después el cómo lo vemos. Y ya quedándonos en la parte de frontend, exclusivamente, quería contarles un poco para los que no conocen React o para los que trabajaron en React para que me digan si más o menos está por ahí o no a cualquiera. Podría pasar, ¿no? Hicimos cualquier cosa nosotros, pero básicamente cuando hablamos de separar el frontend en componentes hablamos de todos los niveles de componentización. Ya desde el lado de un componente que es un pedacito de un feature, porque un feature está compuesto por varios componentes, hasta componentes que están compuestos por otros componentes, subcomponentes que se reutilizan o no entre ellos. Y a su vez la página que está compuesta por feature, que está compuesto por componentes y ahí hacemos inception de componentización por todos lados. Y nuestra meta, que en algún momento la pensamos y ahora es cada vez más real, es hablar ya de un componente core que maneje la parte de root y maneje la parte de estado. Y ahí ya usaron, no sé si los que hablaron de que están usando React en producción están usando Redux o están usando otra cosa, pero básicamente cuando estoy hablando del core estoy hablando de eso, de un componente central que maneje el estado global y se comunique con el resto de los componentes de una manera, gracefully me sale en inglés, pero tipo de una manera organizada, ordenada. Nos quedamos ahí. En verde están las cosas que más o menos tenemos hasta el día de hoy. En blanco obviamente es todo lo que falta. Esto todavía está en proceso. Pero para que tengan una idea de cómo vamos y cómo vamos construyendo y que básicamente no es necesario pasar de 0 a 100 de un día para el otro, sino que si ustedes hacen una migración, como nos pasó de Angular a React, probablemente se encuentren con escenarios de este tipo. O sea, no es aceptable para una empresa que ustedes digan, ok, dame un año y te miro todo a React, sino que lo más probable es que vaya migrando de a pedacitos. La receta que nos sirvió a nosotros para hacerlo fue todos los features nuevos, los nuevos pasan a React. De alguna manera tenemos que hacer el glue, o sea, el pegamento, para que lo que está en Angular, o sea, Angular como framework, que maneja estado, que maneja routing, o sea, todo eso. Estado no, maneja routing. Se comunique con los componentes de React y cada vez, de alguna manera, vaya viendo menos cosas en Angular, por lo menos centrales, y más en React. Entonces así nos encontramos. Y bueno, llegó el día del release, tuvimos que iniciar algo así. Y obviamente creo que ya todos conocen este tipo de escenas. Más particular, ¿les pasó a ustedes cuando han pasado una producción? Más o menos, ¿le hicieron bien? ¿Están bien? ¿Estamos bien o estamos buenas? Ah, ok. Estaban, eh. Perfecto, gracias por la patada. Bueno, a nosotros, no podemos decir que se nos cayó. Yo iba a poner, ¿viste? El típico ejemplo de release de ahí, de Ship It, que era el barco que se hunde y se va. Bueno, no es la realidad. La realidad es que nosotros hicimos, llevamos a la producción algo estable, algo que estaba funcionando, que la realidad que no tenía lo suficientemente básico para decir que no era Provation Ready. Pero la sensación que tuvimos era una sensación de estabilidad, de decir, hoy, esto puede mejorar en cuanto a código. Esto, la verdad que nos quedó en el tintero, porque cuando uno sale un release, en realidad lo que está entregando son features, y siempre está la típica negociación pragmática, de decir, bueno, qué entregamos, cómo lo entregamos, en qué calidad está. Y ese es el juego que uno hace cuando es desarrollador en cualquier empresa, ¿no? Y lo que nos pasó fue esa sensación, ¿no? La primera release que tuvimos con React, más que nada los que hicimos componentes, nos quedó la idea de, podría haberlo hecho mejor. Podría haber hecho un código más mantenible, un código más escalable. Esa sensación, por lo menos, me quedó a mí en la cabeza y varios por ahí asienten o no. Bueno, no es tan real lo del castillo de Naipes, pero a mí siempre me queda en la duda. Yo soy bastante enfermo con todo esto. Entonces, esa sensación nos quedó. Y ese es el motivo de la charla, ¿no? Contarles un poco las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, que es lo más rico, y las cosas, obviamente, que decimos, che, esto está mal y lo vamos a mejorar. Porque eso es la vida del día a día del develop, para encontrar problemas y solucionarlo, ¿no? Entonces, vamos con eso. ¿Qué hemos aprendido después de todo esto que les conté y básicamente del proceso de todo esto que les conté? Y vamos a hincar un poquito el diente. Primero, componentización. Yo les conté hace un ratito que empezamos a hablar de componentización, empezamos a componentizar nuestra aplicación y separarla en pedazos, pero al mismo cuenta de una cosa que es básicamente el sentido común, pero cuando uno está en la vorágine de las cosas, no la mira con tanto detalle, que es básicamente no componentices todo pedacito de cosa que vos creas componentizable. Hacelo a conciencia. Hay que entender mucho lo que es un componente sin estado, que no maneja estado en particular. En Redux, por ejemplo, tenés algo que se llama container, que está explicado en la documentación de Redux, muy claro qué es un container. Bueno, si lo hacés a conciencia, vas a encontrar la diferencia, pero obviamente hay grises en los cuales vos tenés que tratar de usar el mejor criterio que estés en ese momento, porque en ese momento a veces no estás con un buen criterio, pero la idea es que tenés que hacer un paso al costado y mirarlo bien la cosa. O sea, realmente componentizar no implica componentizar todo, componentizar no implica que todo lo podés matar con la misma bala. Tenés que hacerlo bien. Si no, es un caos. Y ahora voy a dar un ejemplo muy particular que nos pasó cuando hablamos de componentización, básicamente porque nosotros empezamos a mirar que cada feature era un componente nuevo, y a su vez adentro teníamos otra bocha de componentes más. ¿Y qué nos encontramos? Con el típico problema de versionado, que es el típico problema que uno se encuentra cuando trabaja con repos y con npm, etc. A ver, voy a hacer un zoom acá. Avísenme cuando vean. Bien. Es el pack a JSON de un producto nuestro. No hay keys, así que no pasa nada. Se los voy a mostrar. Y lo que van a ver acá, básicamente, es que nosotros tenemos un repo privado, en los cuales acá, por ejemplo, van a ver cuatro de otros repos que son componentes de React. En particular, yo quiero contarles acerca de esto, DennyPoint Icons, y se puede aplicar a otros repos que tenemos. Nosotros empezamos a hacer repos de componentes que se reutilicen a la vez en otros repositorios. Una caja de textbox, un button, lo que sea. Nosotros lo que empezamos a hacer es empezar a crear una librería en la cual cualquier otro componente puede reutilizar esos componentes, lo que tiene mucho sentido y lo he visto en todos los frameworks porque en los que trabajé de eBay, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando uno trabaja así? Que esto, obviamente, no es exclusivo de React, pero sí es exclusivo de componentización. Hágalo donde lo hagas. Porque yo te digo que si este primer repositorio usa DennyPoint Icons y este segundo usa DennyPoint Icons y este cuarto usa DennyPoint Icons y encima este repositorio general, que es básicamente el que unifica todo, usa DennyPoint Icons y yo te pregunto qué versión de DennyPoint Icons estás usando en tu aplicación. No tengo la más mala idea. O sea, yo asumo que es esta, ¿no? Que es la que está acá. Pero yo qué sé que está acá adentro. Yo qué sé quién lo hizo. ¿Cómo hago? Y andá a buscar al pibe que está en el fondo, viste, de la oficina y preguntale. O fijate el pack a JSON a ver si qué está haciendo, ¿no? Porque muchas veces pasa que el pack a JSON es una cosa y los paquetes son otra, ¿no? Pero lo más fácil es ir a preguntarle. Y si está en San Francisco y si no podés hablarle y si ese día se enfermó, un lío. La realidad es que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tomar una estrategia para eso. Y por ahora está en discusión, pero básicamente hay dos cosas que son muy sencillas. O sea, o haces que todos usen una versión unificada que podés definirla en el repo general y que sea reutilizada. O podés definirla en un CDN y que todos vayan a buscar el CDN. Obviamente que cada uno tenga su versión. Puedes hacer que cada uno tenga su versión y se maneje con su versión de íconos. Son los que necesitan. Dale. Bien, eso es cierto. El problema que yo quiero apuntar acá básicamente es que tiene que ser la versión que funcione a este repositorio. Pues justamente es eso. Yo le pongo a todos 2.0.18 y yo qué sé si 2.0.18 funciona ahí. Yo qué sé si no rompí todo. Eso es justamente lo que voy. Gracias, seguramente. La creación está muy buena. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que primero no hay no hay ciberballet, no hay solución correcta, sino que hay que hacerlo a conciencia. Todavía estamos en discusión de qué hacer en estos casos. La realidad es que no lo tenemos resuelto 100%, sino que es más que nada caso por caso. Pero las dos soluciones que uno tiene que pensar en este momento es esa, la de usar una sola versión con los problemas obviamente que tiene. No es que la solución está buena, pero puede servir. Es decir, bueno, que hay una sola versión, me la bajo un cdn y todos los repos lo usan de cbn. Si alguno usa webpack, está la magia de externas para ir a buscar las cosas para afuera. Eso es una forma de usarlo. La otra es justamente que la versión la tenga cada uno, pero el inconveniente que tiene eso es primero el tamaño de los paquetes que vas a tener, porque si esto lo multiplicás por seis paquetes que son comunes, es un lío. Y aparte son íconos, imágenes, lo que sea. Y lo segundo, el segundo problema que va a tener, básicamente, bueno, el bundle va a ser muy grande. Y obviamente el manejo de versiones es siempre difícil, no es sencillo. Así que yo lo que les recomiendo cuando vean componentes o cuando empiecen a hacer componentización de la aplicación y pierdan el control, porque el problema es cuando uno pierde el control, que eso es natural, que pierde el control de todas las cosas que componen tu aplicación y hay otro equipo haciéndola y la idea es que la comunicación, el contrato entre equipos sea clara, ténganlo aclarado eso y ténganlo bien definido y que no pase que, nos pasó muchas veces, que deployamos algo en un environment tipo de QA o de stage, no pre-producción y que nos faltaban los iconitos porque la versión que estaba acá era una versión vieja y yo local, pero yo local lo tengo, pero vos dos te lo bajás. Bueno, eso es un tema a considerar. La realidad que componentización está muy buena, pero no es la panacea, o sea, hay que trabajar al respecto. Sigamos. Componización. Bueno, CodeStalia Convention, y esto ya me vuelve muy purista porque la verdad es que yo tiendo a ser muy purista, pero acá quiero bajarlo a lo pragmático. todos usan Redux de los que usan en producción para no hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Los que no usan Redux, básicamente voy a hacerlo bien agnóstico, pero Redux lo que propone es varios componentes para utilizar en tu aplicación, las Actions, los Reducers y los... ¿cómo? Además de los Containers, las Actions, los Reducers y los Selectors, esto, aparte del Store, pero básicamente para bueno, Action, Reducer, lo que sea, que es muy parecido a lo que es el formato de Flux para manejar las cosas, pero menos el Dispatcher, obviamente. Quiero enfocarme en el Action, el Selector y el Reducer, porque es Action y Reducer los que juegan mucho, pero siempre usamos Selectors en Redux para simplificar un poco las cosas, Para tener datos más específicos, o sea, para no ir a buscarlo tan lejos y para los datos que son computados, eso es importante. Es algo muy importante que todos sepamos la diferencia entre un Action, un Reducer y un Selector. Y cuando digo sepamos la diferencia no es sacarla de libro, sino saber cuál es la responsabilidad de cada uno. Por eso también hablo de eso. Lo otro que nosotros también, o por lo menos a mí me pareció que me hizo oler mucho la cabeza, más que nada con la gente nueva que empezaba a codear y tenía que hacer un botón o tenía que hacer algo muy sencillo, era que estamos usando la estructura de carpetas que pueden encontrar en cualquier repo de ejemplo de React. La carpeta de Node que es Action, la carpeta de Reducer y la otra que es Domains donde ponen los Selectors. Por eso quise ir a esos puntos en particular. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que eso no escala y que es muy difícil de mantener. Cuando uno va creando la aplicación cada vez más grande eso la verdad que es muy difícil de perder y tenés tres carpetas para ir a buscar la información y además si le estás haciendo las cosas mal como yo les estoy contando o si básicamente no conocemos la responsabilidad de cada uno de ellos es muy difícil separar la responsabilidad de cada uno. Y te terminan quedando files que tienen un nombre que no entendés que es un Domain pero no tienen relación con la página con la que estás y entonces te podés pensar pero tiene que tener relación con la página con la que estoy tiene que estar relacionado con el feature bueno voy a hacerlo con el feature y el otro compañero lo está haciendo relacionado con la data o sea con el nodo del store de Redux y es un quilombo. Entonces esto no es de React no es culpa de React es culpa de nosotros como desarrolladores que obviamente esto es el aprendizaje que tuvimos al meternos de lleno a React y obviamente eso requiere una maduración que no tuvimos no tuvimos la verdad que eso fue error nuestro el tiempo para tomárnoslo y aprenderlo y hacerlo bien ahora estamos obviamente pagando el costo pero lo estamos mejorando y la idea es el mensaje número uno es definir una convención y que todos los developers la sigan eso es algo muy básico no es de la plataforma de React pero créanme que si pasan de Angular a React van a tener que hacerlo porque cambia completamente las convenciones. En Mule Match yo definí una como una propuesta es algo muy sencillo por ahora está funcionando pero es de vuelta una propuesta que es separar las cosas por lo que significan y tener adentro su Action su Reducers y sus Selectors mirarlas más a nivel de datos o a nivel de features en vez de mirarlas a nivel de entidades Action toda una bolsa Reducers toda una bolsa Selectors toda una bolsa pero mírenlo después es un tema está abierto para la discusión lo tercero que quería contarles es bueno Parties in Practice también no tiene nada que ver con con lo que es React y Redux pero de vuelta es importante el mensaje o que quede muy hondo que cuando estamos aprendiendo un framework nuevo no tenemos que aprender Patterns y Patterns nuevos o sí tal vez pero la idea es que todo lo que yo ya sé y todo lo que yo ya sé que funciona y todo lo que hay que hacer bien hay que hacerlo tanto en React como en Angular como el próximo lenguaje o el próximo framework que tengamos que trabajar eso es importante y parece una pavada o van a decir che pero esto ya lo sé la realidad es que sentarse y hacer las cosas bien te le va a salvar la vida más que nada porque cuando empezamos a usar React no había documentación no había ejemplos para los casos que nosotros teníamos y los hicimos sobre la marcha y nos dimos cuenta de que estamos reinventando la rueda en muchos casos y en muchos otros no estábamos utilizando las cosas que ya existían hace 30 años básicamente obviamente ya tenemos más o menos detectadas y las estamos corrigiendo en proceso pero está bueno que sepan eso que no es que está en un framework nuevo y es un mundo nuevo y se olvidaron de todo lo que aprendieron no ustedes tienen que exigirle al framework que cumpla con los patrones de diseño que se inventaron hace 40 años y que tienen que funcionar y si ese framework no lo cumple para mí yo ahí soy categórico no está bueno porque si ese framework no permite single responsibility principles separation of concerns unit of war lo que sea no está bueno React lo cumple pero el problema siempre fue ese desarrollador que no lo ve acá voy a hacer un parate en un caso muy particular que es para reírme un rato espero que se entienda porque yo cuando hice la demo de esta no creo que no lo no me salió muy bien pero básicamente es un ejemplo para que vean en un caso real esto es un pull request que nosotros hicimos a ese repo que les mostré hace un rato el package.json yo tengo un link por acá obviamente ese pull request no voy a decir quién lo hizo porque no tiene sentido un segundo permiso voy a darme la libertad de navegar en este momento y perdón espero te estaba apuntando donde el ejemplo que quería hice una vuelta de troca este es un pull request que tenemos de código React básicamente no voy a decir quién es la persona pero está en este lugar así que si lo encuentran se llevan una birra gratis en esta parte yo estaba revisando pull request tenía comentarios bastante sencillos eran cosas typos pero cuando vi esto y esta función en particular que no vale la pena entrar en particular a esta función pero lo que le dije es ok no tiene sentido que yo te haga una explicación larga de lo que a mí me parece raro porque yo tampoco lo podía entender tampoco pero le dije revisemos la mañana hagamos un pay programming y ya tenemos que sacarlo para que quede lindo el código no me parece que esto puede salir a producción ya pueden ver algo acá por acá cosas que son sencillas pero a mí lo que me preocupaba más era lo de abajo que si puedo entrar al file lo vamos a ver un poco más claro pero básicamente lo que nos hizo darnos cuenta o cuando yo me senté porque eso fue muy gracioso cuando yo me senté a verlo el código dije ok no tengo chance no te lo puedo refactoriar porque el cambio que requiere hacer esta refactorización es tan grande que no es el momento o sea no podemos tenemos que cambiar toda la aplicación y va a ser complejo entonces una de las cosas vamos a hacer un control f undefine que creo que es más fácil ahí está una de las cosas que me quedó bueno hay muchos undefine ahí está una de las cosas que a mí me llamó la atención básicamente ver este código es básicamente esto que dije ok dale vuelta no está tan sencillo esto otro que tiene una infinidad un if el shift estas son cosas que no es el punto obviamente a mí lo que me pareció muy loco es que justamente por acá estábamos haciendo una llamada a otro a otro file del dominio que estaba en otro lado y para vos seguir este código que este era llamado mucho más abajo tenías que tener una dirección a la función después entender que estabas hablando un resource name y que estaba jacodeado si era cloud hub esto que se puede arreglar después si el tipo era hybrid tenés que la application zaraza con resource y lo que sea que estaba en otro lado y después en ese otro lado había otro otro error de código pero en particular había otra indirección más y eso me hizo darme cuenta de que no estábamos haciendo las cosas bien por así decirlo y me hizo darme cuenta de que no era un tema de que en este caso particular nos levantamos mal y codeamos mal sino que estábamos haciendo un espagueti de código donde estábamos llamando files de varios lados y básicamente el problema era que no nos estaba ayudando esta estructura de carpeta y estas convenciones que teníamos tomado inicialmente es una pavada es un ejemplo muy sencillo porque la realidad es que todo el mundo se va a cruzar con esto donde sea pero es un ejemplo que quiero dejar en claro de que las cosas llevan su tiempo el código bueno lleva su tiempo lleva una revisión perfecta muy buena pero la realidad es que no estás el framework por sí mismo no te va a simplificar la vida vos tenés que buscar la manera de hacerlo eso creo que es el mensaje que hay o sea no piensen que por estar en React van a poder solucionar todos los problemas que tienen o van a poder hacer el código más lindo que existe probablemente van a tener que aprender algo totalmente nuevo desde cero y aparte van a tener que reutilizar o van a tratar de meter lo que ustedes ya conocen en ese código entonces presten mucha atención dedíquenle el tiempo que tienen si pueden no lo hagan en una aplicación que va a salir a producción hagan un PIOC antes etcétera dicho eso creo que lo más lo más interesante que nosotros aprendimos en todo este proceso el primer release que tuvimos básicamente es que tengan algo bastante aceitado en lo que es CI y Continuous Delivery no voy a decir Continuous Deployment voy a decir Continuous Delivery eso es muy importante para mí o por lo menos lo que veo para esto y obviamente para todos los frameworks de vuelta pero en este caso de React es muy importante por el lado de que cambia todo lo que es tooling o puede cambiar todas las herramientas si hay todo nuevo y tenemos que aumentar todo nuevo de cero o sea ¿quién usa Karma y Mocha acá? bien Karma bien ¿quién usa Ava? ¿nadie usa Ava? bueno Ava es un framework un terraner para React bueno ahí nosotros tenemos Repos que están usando Ava ¿no? el tuyo está usando Ava Mozart ¿no? bueno hay un Repo calculo que no hay nadie acá pero está usando Ava ¿qué implica usar Ava? implica que tengo que aprender a hacer Unity 3 de vuelta obviamente ya conozco hacer Unity 3 pero tengo que aprender en un framework nuevo en un mundo nuevo un ecosistema nuevo que es React y obviamente con unas reglas de ceremonia nuevas ya React y React tienen un montonazo de ceremonia que hacer yo lo que recomiendo es usen lo que ya conocen Karma funciona Mocha funciona con Babel con S6 tienen todo para usar ahí y vayan agregando cosas a medida que van aprendiendo y van dominando eso si ustedes se mandan a todo de una como nos ha pasado en muchos casos que nos mandamos a usar todo a las tooling de una todo lo que nos decía Stackover lo que nos decía Ready que tenemos que usar probablemente les pase lo que les acabo de contar que de vuelta ustedes van a decir que pavo este pibe mostrándome ese error de código sos un gil mirá la cagada de mandar pero el punto es que toda la complejidad que uno tiene en su aplicación hace que se vuelva al paso uno de algoritmos de promoción ¿no? y ese es el mensaje que yo quiero darles o sea tengan bien acentado el tema de tooling tengan bien acentado el tema de environments y promotion y test porque eso es muy importante y obviamente tengan bien acentado las herramientas que usan para que entiendan que están haciendo y no sea magia negra ¿no? webpack me pasó cuando empecé que para mí era todo magia negra y después empecé a investigarlo que obviamente la documentación es malísima pero empecé a meterme cada vez más empecé a ver webpack cada vez más y me di cuenta que no era magia hacía cosas con sentido y dije ah pero esto me pasó con 32 frameworks en mi vida ¿por qué pensé que era magia negra? porque tenía 40 cosas nuevas cuando uno tiene 40 cosas nuevas no puede atacar las 40 no puede aprender las 40 de una va aprendiendo de a poquito entonces el mensaje es usen lo que a ustedes les resulta cómodo si ustedes están al día van a encontrar muchas de las cosas que están funcionando obviamente si usan cosas que son legacy no les van a dar pero mi recomendación es esa que vayan mirando de a poquito dale mi consejo para los que recién empiezan no sé si vos estás de acuerdo es que empiecen a utilizar si van a empezar a utilizar un nuevo tooling como vos contás que sea con un repo ya armado funcionando y no mandarse la documentación porque hay cosas que cambian todos los días y como vos dijiste hasta el día de hoy sigue siendo bastante mala la documentación en algunos aspectos y yo cuando empecé en React tuve la suerte de utilizar un 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 scaffolding una arquitectura que ya estaba armada con todas las best practices que habían encontrado en ese momento obviamente lleva actualización y hoy en día lo veo y digo hay cosas que mejoraría pero para empezar de cero es mucho mejor que querer armar un environment uno por su cuenta digamos comentario rápido estoy muy de acuerdo con lo que hice anécdota rápida a mi me pasó exactamente lo mismo el tema es que se me rompió después el environment porque obviamente cambia las versiones y me pega un tiro diciendo que es esto no entendía lo que hacía y lo hice pero ahora tengo que aprender a usarlo y eso es básicamente ahí aprendí a usarlo comentario también al respecto sobre esto y ya con esto ya no cuento más no vuelvan a la prehistoria o sea si unitesting es algo importante y coverage es algo importante y obviamente intoentest es algo importante porque no tengan la herramienta no dejen de hacerlo o sea agreguen un scaffolding o ustedes empiecen un scaffolding o de algo que está funcionando y agreguen unitesting y agreguen coverage y después vuelvan a aprender qué corno está haciendo webpack o karma o mocha o aba para correr los tests pero no pierdan no digan los tests es algo que lo hago después la realidad es que React tiene todas las herramientas nuevas de CSS para procesar archivos para hacer bundles para lo que sea para manejar toda tu información que si usabas Grant tenés que aprender si usabas GALP tenés que aprender entonces no se maten no piensen que tienen que aprender todo ese ecosistema de un día para el otro lleva tiempo y háganlo despacio háganlo de manera gradual así que yo creo que ya quedó una parte de la charla hecha lo que va a pasar ahora es teacher time que si alguno entiende lo que dice ahí es básicamente que vamos a uy se me fue la listo no vieron nada ¿no? el chiste al final quedó bueno lo que vamos a hacer ahora es básicamente tirar unas mulitas y tirar unas remeras para los grandes desarrolladores que hemos acá vos no no porque no sos un gran desarrollador sino porque sos de Mirsoft pero básicamente voy a tirarlas es un regalo de la gente de Mirsoft que si vos querés salta o sea el de atrás se va a enojar un poquito así que voy a dejar el micrófono un toque me quieren ayudar ustedes porque tengo varias mulas yo honestamente quería tirarla para atrás pero me parece que hay poca distancia entre ustedes y yo entonces es como que se va a complicar no iba a darme vuelta si vos querías esa imagen te la regalo lo que vos quieras yo estoy abierto a cualquier posibilidad menos la otra entonces vamos a ver si encuentro donde estábamos si hay unas pequeñas conclusiones básicamente que quiero que quiero comentar es un resumen básicamente de lo que charlamos y después vamos a la parte de Mirmatch esto ya lo repetí hasta el cansancio por favor acúmplanlo que básicamente las buenas prácticas los patrones de diseño no cambian en el tiempo son estáticos los frameworks van a cambiar hoy estamos haciendo React dentro de dos años vamos a hacer la mitad de otra cosa espero y eso es importante o sea seamos exigentes con el framework muy probablemente como es un framework nuevo no está toda la documentación o no está todas las buenas prácticas y nosotros tenemos que crearlas no tengan miedo de crearlas o sea la realidad es esa y tampoco esperen sentado a que se creen porque si esperamos sentado vamos a hacer ya que el año que viene es muy probable que tengan que empezar a trabajar en la comunidad y colaborar con la comunidad por lo menos saliendo un blog post o un issue leas la librería que estén utilizando eso es importante seamos exigentes con nuestros frameworks lo segundo no es gracias lo lo segundo que contarles es justamente don't over do it o sea no se zarpen que es lo que lo que damos siempre o sea no traten de usar todo de una o no traten de usar todo en producción no traten de usar llegar un día y tener todo un environment un ecosistema nuevo y no tenemos después ni idea como pasarlo a staging ponerle o a dev no lo hagan eso no háganlo de a poquito no se zarpen y no prometan cosas ni a ustedes mismos ni a los demás que no van a poder hacer y la tercera que es básicamente yo empecé diciendo que no sé haciéndome esta pregunta de por qué usamos react y puse a un chabón de cierta película famosa que básicamente obligaba a las personas a hacer cosas ahora creo que mi expresión cuando me preguntan por qué usamos react es o sea está bueno nos gusta la estamos usando si vos me preguntás react o angular 2 yo estoy usando react y estoy cómodo estoy contento la realidad es que hoy hasta el día de hoy espero que react siga mejorando cuando salga angular 2 y se le dé fuerza a lo que es webcomponents yo espero que react también evolucione y no estoy tan enojado como estaba al principio cuando empecé a usar react diciendo uy la punta yo quería usar angular 2 la verdad que estoy contento con el ecosistema hay cosas para mejorar un montón pero te da el día libre a hacer un montón de cosas muy buenas en particular las que voy a tratar de contar ahora cuando haremos de Mulematch pero para mí la joyita de todo de Cerveza Rendering es algo que todos seguramente dicen ay quiero usarlo quiero usarlo qué sé yo y es muy fácil hacerlo con react así que con eso creo que ya cubro todo y dejo el el gif que ya spoileé hace un ratito si alguno tiene alguna pregunta en particular la respondemos ahora si no paso a mostrarles a ver cómo estamos con el tiempo bien paso a mostrarles el repo de ejemplo y obviamente les cuento un poquito les hago un pequeño audio al respecto y después se llevan ustedes la tarea para alogar lo pueden buscar en twitter le pueden abrir un nillo en github si quieren mandar los prequests buenísimo si cuando tuvieron que acoplar lo que tenían en angular con react si te digo si te respondo ningún problema es una respuesta correcta no 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 simplemente era una duda no pasamos por eso ah ok está bien entonces te respondo un poco más extenso la realidad es que no entró en estas slides porque básicamente los problemas que tuvimos fueron aprender a hacerlo y después todos los demás problemas que tuvimos fueron mucho más grandes en comparación con eso pasar de angular de react es básicamente requerir en el lado de angular porque uno empieza con aplicación en angular componentes de react obviamente requerir react y el componente en particular y hacer el famoso react-down-render y pasar el componente no es más que eso obviamente tiene sus consideraciones yo no estoy contando cómo manejarse el estado cómo le pasa la información cómo hacer los dispatches desde afuera desde adentro pero la forma más sencilla es esa renderar tu componente tu componente sea un app por ejemplo el nombre de una aplicación que hay internamente por ejemplo el store se cree nosotros pasamos por todas las etapas empezamos creando el store desde adentro mandándole properties a los componentes que eran básicamente los datos que nosotros cargábamos también decimos que en redax va a ser a buscar información en el servidor y después también en muchos casos ahora como estamos yendo a un core genérico lo que estamos haciendo es distanciando el store y cargándolo desde afuera y pasándole el store al componente que es un componente padre no es un componente de tipo de un textbox no estamos hablando de un textbox estamos hablando de por ejemplo una página o un feature grande no son cositas obviamente el primer ejemplo que hicimos fue un botón dijimos che que difícil es esto y bueno no era difícil la idea que era muy sencillo alguien tiene alguna otra pregunta viene más o menos por el mismo lado que la anterior pregunta ustedes cuando laboraban con Angular el build system utilizaba un webpack lo implementaron empezaron a usar las Turing de React quedaron entre medio de las dos ¿cómo hicieron? lo último que hago es contar exactamente en el medio pero no es por un tema de transición o sea no fue pensado fue como todas estas decisiones que uno lo hace casual y después dice ay che pero la recagué acá o no che esto estuvo muy bueno en este caso estuvimos en el medio y la verdad que no tengo una posición tomada tenemos librerías por ejemplo que cuando vos te la bajás en este NPM interno necesitan buildearse con tu webpack o sea tenemos un webpack ahí y por ahí es un repo de Angular que obviamente consume consume cosas de React pero usa Grant para hacer el build entonces es medio híbrido tenés un webpack ahí raro yo estoy completamente desacuerdo con eso porque soy bastante purista yo creo que me venga todo ya resuelto pero tenemos también la otra vuelta y estamos todavía debatiendo cuál es el mejor caso o sea no tenemos una respuesta correcta sino que siempre la respuesta correcta es depende pero sí hemos vivido los dos mundos evidentemente si queríamos buildear del otro lado teníamos que tener webpack del otro lado y lo teníamos poniendo sol pura exclusivamente para buildear las librerías que eran necesarias para nuestra compilación estamos ahí estamos trabajando para su satisfacción ¿alguno más? entonces voy a hacer la parte de mostrarles si alguien quiere hacer una pregunta en este momento agalá yo voy a entrar acá después las slides las compartimos no sé cómo las podemos pasar pero después las slides las compartimos igual tienen un montonazo de información como ustedes vieron son 90% memes pero básicamente quería mostrarles este repositorio que es MuleMatch que creo que hay una versión funcional es un ejemplo muy sencillo que hice acá en la empresa quería hacer un to-do no sé si les pasa a ustedes pero cada vez que ven un framework nuevo de UI el típico ejemplo es un to-do entonces lo que uno empieza a hacer es una to-do list y dije no quiero hacer una to-do list es muy aburrido entonces que hice hice básicamente un repo de de Tinder una Tinder app no una swiping app un poquito más divertido cuando me preguntaron pero ¿cómo conoces Tinder? no tengo ni idea porque tengo novio a mí me dijeron que esta existe entonces básicamente lo que quería jugar un poco estos son los productos que tenemos en MuleSoft y en realidad acá lo que son features y te explica el feature y lo que necesitas entonces yo me imaginé al usuario o a la persona que dice ah ok este feature lo quiero este no lo que sea ok si vos elegiste ciertos features es un match y vas a tener este producto que es un producto de lo que tenemos acá de MuleSoft que se llama Anypoint Studio obviamente mi parte o mi sección de marketing va a empezar y terminar ahora porque no es lo importante de esto lo importante es que esto obviamente usa rapidísimo usa React y Redax y ustedes van a ver de este lado el hermoso árbol de Redax el que no lo conoce les recomiendo que lo conozca la verdad que las toolings de developer de Redax son muy piolas y tenemos un match por acá ¿no? acá obviamente podés tener más de un match podés mostrar más de una cosa lo que sea pero acá tenemos una lista de elementos y estos son los nodos que ustedes van a tener si trabajan en Redax con todos los datos obviamente esto es un ejemplo así que no es pena que se parezca a la realidad creo que lo más interesante es que yo separo lo que es pura y exclusivamente de UI en un nodito que se llama UI para no ensuciar el resto de los nodos hay gente que lo que hace es si estás hablando de la funcionalidad de productos por ahí tienes un nodito acá de UI dentro con la información de productos a mí me gusta sacarlo bien para afuera en la parte de root o sea el primer nivel y acá tener toda la información que tiene que depender de la UI porque vamos a usar mucho state para manejar el comportamiento de nuestra UI y me gusta tenerlo ahí ¿qué otras cosas tiene este repo? además de los baches ahí lindos básicamente está en proceso está obviamente haciéndose todos los días le vamos agregando cositas ahora hace bastante el agrego pero prometo mandar service de rendering por ejemplo ya funcional le falta hacer una cosita más en webpack para hacerlo pero ya están dando y obviamente levantar un servidor de node porque no puede usar GitHub Pages ¿sabes ese rendering? básicamente bien en criollo si bien en criollo es vos hacerés tu aplicación te hace un request de tu aplicación vos lo que haces es procesás la información de tu aplicación o sea vas a buscar información otro backend lo que sea renderías la página y se la mandás ya resuelta entonces te ahorrás el hecho de tener que cargar la página y una vez que se carga ir a buscar los datos eso es un beneficio bastante bueno en lo que es el tiempo de rendering y mejora la experiencia del usuario React lo que tiene es isomorphic tools o varias librerías isomorfas que hacen que vos puedas correr el código de React del lado del servidor renderías la página o sea procesás la página no es renderías procesás la página y obviamente si tenés que cargar datos los cargas y los pones cuando obtenés los datos los convertís en DOM equivalente y sale después como HP exacto o sea te termina pasando no hablemos de eso es un mal primo es algo así o sea básicamente le das todo procesado al cliente ok perdón exactamente si eso es muy importante yo creo que es el gran logro de React y si vos me preguntás por qué uso React y por qué no uso otra cosa es porque me simplifica todo el servidor rendering me lo hace muy fácil y muy rápido acá voy a agregar cuando lo tenga creo que tengo el branch creado todavía no lo mergé con el master pero la idea es hacerlo lo que tiene es obviamente me pelié con Travis para hacerlo andar me pelié con Covers para hacerlo andar cosa que pasa siempre y me pelié con Unit Test con Karma y Mocha para hacerlo andar lo que es un lío honestamente acá cuando estaba jugando y estaba con muchas ganas de usar Karma y Mocha ahora me di cuenta que Ava es lo mejor que existe en el universo pero en ese momento cuando lo hice lo seté el repo así que si con esa herramienta así que si quieren arrancar con algo como un repo de ejemplo les recomiendo que empiecen con este mírenlo borren toda la parte que es regla de negocio cambien por ejemplo yo acá tengo la diferencia de componentes y containers cosa que la define bien Redux y váyanse a la Home que es un componente también es una página y es un componente pero obviamente el lado del componente no tiene absolutamente nada de conocimiento acerca de lo que es Redux sino que recibe Properties son todas Pure Functions esa era mi premisa principal ah Zoom gracias y básicamente saquen borren todo esto de acá de la Home Page que es la primera que se levanta y pongan Hola Mundo y ya van a tener algo andando sin regla de negocio me quedó bastante sucia la parte de Dev pero estoy esperando que aparezcan las Tools la versión 3 de React Tools para lo que es o React Tools para lo que es Core Reloading pero cuando salga va a estar todo limpio ahora está hay varios comentarios por ahí ¿cómo? sí, dale sí nosotros también estamos perdón nosotros estábamos trabajando también hace un tiempo así a nivel componentes acercate del micrófono porque no se escucha ahí se escucha ahí está ok estábamos laburando también algo así salvo la parte de los stores y pero ahora lo que estamos haciendo igual corregime Dami es metiendo dentro de los componentes o sea tenemos por ejemplo no sé si tenés Home es un Home Container y después laburás a nivel de componente entonces vaya tenemos distribuido parecido nosotros lo que hicimos es sabemos que los contenedores son componentes entonces tenemos una carpeta de componentes genérica y además dividimos por vertical en el caso del proyecto en el que estamos trabajando por ejemplo no sé yo estoy trabajando en Match y tenemos una que es Daily Matches entonces en Daily Matches vamos a tener todos los containers relacionados justo en ese vertical y además si tenemos a un componente solamente propio de ese container va a estar adentro justo de la carpeta donde va a estar el container pregunta rápida me gusta tiene un repo público para que vamos a compartir creo que lo más importante en este momento es empezar a compartir cosas open source a la comunidad para que empezamos a discutir estas cosas porque se queda muy verde React en lo que es estructura de carpetas y convenciones estamos trabajando en un componente público porque el proyecto estoy trabajando particularmente yo no tiene React es flexible pero estamos trabajando juntos en otro Hagamos esto o me llaman Donillo o me hablan por chat o hablamos después y la idea es discutir esto esto es una propuesta honestamente a mi lo que me pareció copado es los containers no escalan a la misma velocidad que los componentes y los domains yo toda la información de action y reducer la tengo acá básicamente y lo tengo por nodo ustedes vieron básicamente este es el nodo de features el nodo de productos el nodo de UI y ahí tengo conglomerado lo que es reducer y selector en este caso porque no tengo actions pero este feature tengo action reducer, selectors y obviamente su index para exportar afuera lo que yo quiera sí ¿qué pasa cuando empezás a compartir el estado de un feature entre el otro feature porque yo me puse a jugar un poco y creé dos reducers y nada dije quiero compartir o sea que uno tome el estado del otro para hacer una cosa y se me empezó a complicar todo y era un ejemplo re simple yo no quiero hablar tipo de boca de ganso no quiero estirarla pero creo que ahí lo que te conviene es laburar en un nodo o sea hacer que eso sea un nodo y hacer tus actions reducers y selectors en base a ese nodo nunca te conviene mirar los nodos afuera para los reducers para las actions mejor dicho a mí lo que me ha pasado es tener un reducer que se activa cuando hay acción de otro nodo y eso es válido en el mundo de Redux y lo que tenés que hacer básicamente es actuar sobre tu nodo vos nunca podés ver más arriba de tu árbol vos siempre ves de tu nodo para abajo entonces en ese caso que vos querés ver dos cosas conviene por ahí unificarlas en una yo lo había separado porque quería separar las responsabilidades digamos pero deberías juntar para mi experiencia es que básicamente lo más entretenido de Redux es definir el árbol de nodos y eso requiere obviamente su tiempo y ver cada aplicación en particular y la regla de negocio de esa aplicación no te puedo dar una respuesta genérica porque no existe ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario más? Tengo una consulta estuve mirando el scaffolding ¿por qué separaste en un archivo aparte las prop-type? ¿qué ventaja le ves? básicamente lectura es más sencillo tenerlo separado para que no me ensucie el código de negocio y si yo quiero las prop-type están estabilizadas cosa que sucede al principio cuando ya tenés algo bien maduro no tengo que tener el prop-type ahí en el y tengo que esquipearlo lo saco afuera sigo la idea de que cada archivo tiene su responsabilidad en este caso definir las prop-types y ponerlas para afuera como estoy a nivel de carpeta nadie de afuera de esa carpeta lo va a ver lo único que hago es importarlo y inyectarlo otra persona me dijo en su momento de hacer la inyección de pro-types dentro de esa carpeta dentro de ese file perdón y eso también podría ser válido pero también es válido tenerlo adentro ¿no? es un tema de que me gusta separar un poco las cosas para que sea más clara la lectura una simple curiosidad los action tiles también los separo los saco para afuera porque pasa muy seguido que el action tile lo tengo que ay me va a hacer un comentario esta persona con él discuto mucho al respecto cuando tenemos que compartir información entre dos reducers lo que hacemos es mandarlo en la action para eso está la action después tenés que mapearlo por afuera digamos en los que nosotros llamamos los providers que son los que hacen el connect ahí haces el mapeo de sacar de un dominio y mandarlo a través de la action gracias por la aclaración discutiremos largamente luego de esta charla pero bueno pasa eso la comunidad o sea las cosas están muy verdes hay reglas que definir y la mejor forma de hacerlo es hablando si nadie dice nada no pasa nada así que bueno por eso les despedía si ustedes tienen algo para mostrar podemos discutir sobre eso y mejorar esto que está acá o por ahí les puedo dar una mano a ustedes o viceversa no siempre un pedacito cada una una cosa más otra más un pequeño comentario no sé si hay alguien acá que sea nuevo en react no sé todos hicieron algo en react saben cómo funciona hay gente nueva bueno un pequeño comentario bueno un pequeño comentario sobre lo que vos decías que lo que más te había atrapado de react por así decirlo era el server-side rendering y quería decir a mí otra de las cosas que más me convence también es el virtual DOM que al principio de react se mencionaba mucho y después como que últimamente lo estoy dejando de escuchar y siento que es muy importante que es lo que posibilita también el server-side rendering ya que lo que hace react internamente es tiene un mapa en memoria de lo que tiene que renderizar y eso lo puede renderizar sin el DOM digamos sin un browser lo puede hacer en Node.js y la ventaja que tiene esto es que hace un diffing y vos podés laburar volviendo a renderizar toda tu vista sin embargo el diffing optimiza los cambios que tiene que hacer realmente en el DOM y creo que eso es una ventaja muy buena ya que lo que estábamos probando cuando recién empezamos con react con los chicos era decirme che esto es muy poco performante cada vez que haces un click estás volviendo a renderizar todo y viendo con las DevTools del Chrome veíamos de que solamente obviamente cambiaba la parte del DOM que realmente estaba siendo mutada por el modelo de datos y creo que eso es muy importante para la gente que empieza que vea esas esas features que cuando elaboraba en Angular 1 obviamente no las tenía y son una ventaja obviamente en Angular 2 tenés el Java DOM no quiero ser polémico pero tenés su versión sí para mí me parece muy interesante eso es uno o sea es uno de los enganches que tiene Facebook para publicitar React y la realidad es que tiene razón el compañero o sea es muy bueno lo que están haciendo y el algoritmo básicamente de Ifin es muy interesante si llegan a si llegan a tener ganas un día un viernes a la noche que dicen no quiero salir y me quiero leer el algoritmo de Ifin de Virtual DOM les recomiendo que lo hagan después se cortan las venas pero queda cuestión de cada uno pero no es muy interesante la verdad que para mí es una cosa muy piola obviamente yo sigo soy de los creyentes de que una vez que Angular 2 salga React va a tener que evolucionar en muchos aspectos porque obviamente Angular 2 tiene su tiempo de maduración obviamente está en beta y React está en producción así que espero que ese Virtual DOM se parezca mucho más a las cosas buenas que te tiene el Java DOM como por ejemplo el capsulamiento o modularización que no lo tenemos algo muy interesante que te venden muy seguido que vos pensás que estás codeando en React y que es todo encapsulado que un componente no va a abrir al otro no podés mandarte cosas muy locas o podés seguir poniendo cosas globales tanto de CSS como de DOM inline te vas a mandar muchas cagadas porque hay muchas librerías que obviamente te tiran todo inline y cuando trabajás con componentes y componentes que reutilizan cosas una versión pisa a la otra y ir al problema de versionado que comentabas un ratito que es el caso particular yo qué creo con eso si querés tiene la pregunta lo charlamos ahora con Birras no sé si yo creo que ya estamos un poco de tiempo